¡Bien! ¡Ahora sí! ¡Saludan! ¡Hola! ¡Hola! Comienza este Facebook Live con muchísimas historias. Aquí estamos todas. Las voy a cerrar para darles la entrada como se merecen a cada una. Así que por ahorita ya regresamos. A ver. ¡Saluditos! ¡Chao, chao! ¡Bien! Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? Aquí esperando que todos se vayan conectando. Paula Zuleta presente con todo el amor y todo el cariño. Vengo con muchísimas historias para contarles. Cómo yo con solo 15 años que cantaba baladas, tocaba guitarra, logré conarme con las orquestas más importantes de Colombia. Cómo Dios hizo posible y cómo se abrió todo ese camino. Hoy es la primera parte. No sé cómo voy a hacer con todas mis invitadas para resumir esta historia en corto tiempo, pero bueno, lo vamos a lograr. Así que bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Ya todas mis invitadas están ahí. Son de azúcar, tumbadora, así que bueno, vamos a empezar. ¿Qué les parece? Por favor pregúntenos, que se están conectando, lo que quieran saber. Gracias a todos. Bueno, quiero que sepan que esto va a ser muy breve, muy chévere. Tips que les van a servir a las nuevas cantantes y nuevas artistas que también están iniciando su carrera en este maravilloso mundo de la música. Yo era cantante de baladista. Me gustaba todo lo que era la música romántica, Miriam Hernández, las baladas. El hombre que yo amo sabe que lo amo. Esa era mi música, pero sin embargo con ese corazón salsero, caleño, que nos caracteriza al Valle del Cauca. Y empecé a estudiar música con solo 11 años de edad en la Escuela Musical El Valdiri, una escuela hermosa que me abrió un camino precioso, me enseñó a amar, a conocer la música y sobre todo a amar la docencia. Así que ahí empecé estudiando guitarra, cantando, estudiando expresión corporal, bueno, muchas cosas. Una excelente institución. Saludos a todos los valdirianos del mundo. Y bueno, aquí comienza todo. Cuando tenía 15 años estaba la moda de todas las orquestas, pues, femeninas. Saludos, saludos a todos. En Cali estaba Zondiazúcar como pegada, como la orquesta número uno. Y esa moda y esa admiración por Zondiazúcar empezó a influenciar a muchas mujeres, a aprender la salsa. Y bueno, se fueron formando muchas orquestas. Con tan solo 15 años yo quería empezar a como, ay, qué chévere hacer parte de las orquestas, voy a audicionar. No sé si ustedes saben, pero audicioné en todas las orquestas femeninas y, pues, no quedé. ¡Cáncela! ¿Por qué? Mi primera conexión fue con Zondiazúcar porque mi mamá conocía a la mamá de Mónica Castro, que era la timbalera. En ese tiempo tocaba el teclado con Zondiazúcar. Y me dijo, ay, escucha a la niña que quiere cantar salsa. Bueno, y Mónica me ayudó, fue mi primera audición y, pues, me fue mal porque yo era súper romántica, muy baladista. Después de ahí fui a Canela, fui a un ensayo de la orquesta Canela, pero, pues, no estaban necesitando. De caché la verdad, nunca me contestó, llamé, llamé, que por favor me escucharan, nunca me contestaron. Entonces, conocí a una persona que estaba iniciando una orquesta femenina que se llamaba Son Como Son, una orquesta nueva, un señor que la verdad ni conocía. Pero bueno, nos dio la oportunidad, llegué ahí y ahí conocí a Jorge Gilkes, que iba a ser, pues, el director de este proyecto y todo eso. Resulta que Son Como Son no jaleó con nada, no apareció nada, no se grabó nada. Entonces, con Gilkes yo ya había recomendado unas músicos, amigas, para esa época ya entre los 15 y 16 entré a la Universidad del Valle a estudiar. Entonces, estaba conociendo amigas, hey, abrazos, abrazos. Estaba conociendo amigas, que estábamos empezando a tocar y todo. Entonces, yo le dije a Jorge Gilkes, bueno, pues, abramos nuestra propia orquesta, ¿no? Y entonces, con él, entre los dos, empezamos Tumbadora. ¿Por qué es tan importante Tumbadora? Tal vez ustedes nunca escucharon de Tumbadora. ¿Qué orquesta era esa? O sea, nunca grabó, nunca fue famosa, pero de esa orquesta salieron grandes músicos que ahorita se destacan en el mundo salsero. Y para eso quiero invitar a mi primera guest, Alexandra Alván. Te voy a dar la entrada, Alexandra. Hola, hello. ¿Cómo estás, Paulita? Bien, contenta. Bueno, eres la primera invitada en escena porque Alexandra Alván la conocí yo cuando tenía 13 añitos. La orquesta ya la habíamos empezado con Jorge Gilkes. Estábamos buscando, pues, mujeres que quisiéramos empezar en la salsa. Y Alexandra recién había llegado de Nariño a vivir a Cali, ¿no? Sí. Y recuerdo la llamada de ella. Y decía, ay, yo toco conga. Yo toco conga, pero yo le notaba ese acento tan dulce de Nariño. Yo toco conga. Y yo decía, ay, sí, pero que esta niña toca conga. La verdad, yo no tocaba conga. O sea, había aprendido, pero yo quería hacer la audición porque yo era trompetista. Bueno, dale, dale, cuéntale la historia, yo lo cuento la vida. Exacto, exacto. Bueno, yo era trompetista y yo viajé a Cali para hacer una audición con Yerba Buena. Ellas me llamaron porque querían que yo estuviera en Yerba Buena, pero yo no quería tocar más trompeta. Yo quería, me fascinaba la percusión. Y cuando yo estaba en orquestas en Pasto, yo veía a los congueros cómo tocaban y yo aprendí viendo. Mientras yo tocaba la trompeta y decía, algún día, algún día. Cuando a mí me llamaron para ir a hacer la audición a Yerba Buena en Cali, yo les dije a ellos, yo realmente estoy aquí por mis papás, porque ellos apuestan por mí en la trompeta, pero yo no quiero tocar trompeta. Yo sé que en otra parte necesitan una conguera y quieren ir a audicionar. La verdad, yo me sé la base y eso, pero yo sí quedo ahí y ahí me quedé. ¿Te acuerdas, Paula? Bueno, llegó Alexandra con sus manitos. Ella era delgadita, chiquitica. Y nosotros era que toca con... Y eso que no tocaba. Y arranca esa niña con esa base. Que mejor dicho, pareciera que hace rato estuviera tocando. Su talento en la percusión está de nacimiento. Así que, obviamente, quedó en tumbadora. Y fuimos completando la percusión también. Quiero que sepan que Alexandra Elman es mi invitada también, porque ella después de ahí estuvo conmigo en Canela. Y después, o sea, es una larga historia con ella, pero actualmente tú estás en los Estados Unidos y ella toca con grandes artistas de la salsa, que más adelante nos vas a dar tu testimonio. Pero hablando de tumbadora, la base que ahorita somos grandes amigas, también hacía parte mi amiga Mayl. Vamos a invitar a Mayl. ¡Bien! ¡Bien! Saludos a todos los canteros, a todos los que están pendientes siempre y que tienen curiosidad, ¿no? A ver cómo son las amas de casa, cómo son las hijas y cómo son las mujeres músicas, y sobre todo en la salsa y en la percusión. Gracias, gracias, gracias. Bueno, Mayl también venía de tocar en la escuela, en la orquesta del colegio, ¿no? Y llegó ahí, llegó a tumbadora, y éramos todas principiantes, ¿no? Recuerden que yo no quedé en ninguna orquesta, porque a mí me hacía falta. Yo cantaba muy, yo recuerdo que la primera vez que canté Prende el Fogón. ¡Camina y prende el fogón! ¡Camina, camina, prende el fogón! ¡No! Yo recuerdo eso. Yo tenía 14 años, 14 años cuando empecé en tumbadora, y yo las vivía todas. ¡Guau! Yo me sentía la estrella, no, es una experiencia muy hermosa, lo recuerdo como si fuera ayer. Y recuerdo que nuestra primera presentación como tal fue un 3 de julio. ¡Uy, está memoria, Mayl! Que celebramos el cumpleaños de Jorge, ¿sí recuerda? Sí, sí. Que estrenamos un informe, que nos lo patrocinaron con mucho esfuerzo, pero salimos adelante, súper chévere. El rojito de la nota musical, ¿te acuerdas? La nota de tu. No, yo lo que me acuerdo es que nosotros ensayábamos todos los días, y para que... De 2 a 4 de la tarde. De 2 a 4 de la tarde, nos pusieron profesor, nos pusieron transporte que nos llevaba hasta la casa. Los mejores músicos, los mejores músicos que iban a enseñarnos con ese amor. No, es una... Una experiencia linda. Y tocábamos en diciembre. De ahí, Mayl, de ahí, Mayl, salió un salto parazón de azúcar, y ahorita ella también tiene una carrera muy grande como cantante de la música tropical, y como diva de la campana, que más adelante también hablamos un poquito de eso. Pero todas nacimos de tumbadora, por eso ellas están aquí siendo testimonio de esta historia, ¿no? Y también, por tumbadora, tengo otra gran amiga artista, Benicia Cárdenas. Vamos a darle a la historia. ¡Es de Italia! ¡Es de Italia! ¡Chao, chao! Están divinas esas mujeres, grandes artistas. Encantadas. Está linda, Beni. Benicia, quiero contar que Benicia, ella, la vimos en un programa que se llamaba Soneros, y fue a concursar como cantante de salsa, pero ella era bailarina de salsa, y además de ser una excelente bailarina, era conocida como bailarina, pero famosa de Cali, del grupo de... ¡Del concurso! Pero ella y le picó el bichito por cantar, fue a Soneros y la vimos, y con tan buena suerte que cuando la buscamos resultamos siendo vecinas. Benicia se venía a hacer cruzaba un puente y estábamos ahí en el ensayo de la orquesta tumbadora, ¿no es verdad? Exactamente. Yo, pues, mi carrera la inicié como bailarina, y me llamaron a... a ser parte de un concurso de salsa en los listales, no sé si se acuerdan, Soneros 2 de Gañaveral Televisión. Tinto Caliente. Ah, sí, Tinto Caliente. Con la orquesta Tinto Caliente, ahí empecé, pues no tenía nada de nociones de canto, bueno, cantaba en la escuela y en la ducha, digamos yo, pero me dieron la oportunidad, aquí en tumbadora, Paula y Jorge Gilquez, me dijeron, ve, hay una orquesta que está iniciando, quieres hacer parte, nosotros somos entusiastas. Yo fui con muchísimo miedo, pero bueno, esta fue mi plataforma de lanzamiento como Benicia cantante, obviamente sin dejar de bailar, porque siempre seguí bailando. Claro que sí, bueno, quiero que sepan que tumbadora era una orquesta de donde todas estábamos aprendiendo, mira, Benicia por primera vez iba a empezar a cantar salsa, Alexandra iba a coger el tumbao que ahora tiene en su conga, porque venía de ser trompetista, más el de ser simplemente la bongocera de su escuela, de su colegio, pues ya ingresaron a una orquesta. Como ellas, muchas compañeras que pues no puedo tenerlas a todas aquí, Carmen, la bajista que hoy está de cumpleaños, Marlincita en el trombón, o sea, muchas, muchas compañeras, Lucerito, que también más adelante hay que hacer un live con, con una cantidad de amigas que tienen muchísimas historias que contar, pero bueno, ustedes la representan, tumbadora, ensayaba todos los días, de lunes a viernes para hacer un toque al año. En la fe de diciembre, y en la fe de diciembre. Que lo pagaban tres meses después. Mamma mía, sí, tremendo, tremendo. Pero éramos felices. El primer sueldo, el primer sueldo, yo tengo todavía el sobre en un álbum muy especial que tengo, que me encanta coleccionar, acerca de toda mi trayectoria de vida, no artística solamente, y yo le mostré en estos días a Paula, ¿cierto? Todas esas cositas más adelante las van a ver. Tengo el álbum donde nos celebraron el Día de la Mujer, donde nos hacían firmar y nos pagaron el primer sueldo que hubo fue la caseta Carnaval del Norte. ¡20 mil pesos! Yo tengo ese sobre. ¡20 mil pesos! Son como cinco dólares, mi gente. Como cinco dólares. Pasaron muchos años y bueno, eso era, yo era mi primer sueldo como cantante y eso para mí fue maravilloso también. En mi parte, eso todos los talleres, Paula me enseñó a cantar mis primeras clases de canto, se las debo agradecer a ella. Bueno, yo enseñaba a bailar en tumbadora porque nos distinguimos como... hablando de eso, quiero contar, por ejemplo, Benicia, como ella era una bailarina profesional de la salsa, entró a la orquesta y pues dijo, ¡ay, ninguna orquesta que hace como coreografía chévere, vamos a hacer coreografía salsera! Y ella fue mi primera profesora de baile, nos agarró a las cantantes a darnos estilo porque no sabíamos colocarlo, no menos me olvidaba que yo, ¡pá!, colocaba los brazos así, ¿no? Dobla los brazos, colócalos así y Benicia fue montando y ella marcó un cambio en las orquestas femeninas de Cali porque fuimos las primeras en tener un frente con una grafía salsera, con todo, ¿sí o no? ¡Fuerte, fuerte, sí! Parte de eso tenemos talleristas que venían a hacer, a dar los talleres de percusión, en la orquesta, mucho apoyo. El corte, el corte, el corte que Maribel y yo todavía no sabemos. ¿Qué? Ah, pero tienen que recordar el corte de dos días, el corte está el lunes. Sí, el corte era ladrísima y, no, yo también le debo mis comienzos en la percusión a tumbador, ahí fue que empecé. Todo, todo. Quiero que sepan que nosotras ensayábamos todo ese año y como pueden verlo, pues no era por dinero, era por, porque amábamos lo que hacíamos y entonces yo trataba de compensar como todo ese esfuerzo que estábamos haciendo todas con cariño, con cuidados. Mi mamá siempre después de los ensayos les tenía preparado el algo, ¿se acuerdan? Ajá, sí, también. Mi hermano Javier que todavía lo recuerdo. Sí. Doña Mari me llevaba a coger el bus. Mi hermano me acompañaba. Para que no me fuera solita hasta la casa porque como yo era la pastucita recién en Cali. Y después de un tiempo contratamos un colectivo a Felipe, ¿se acuerdan? A Felipe, el que nos llevaba. Que Felipe entonces las llevaba y bueno, yo, nosotros Zumbadora pues para nada pues nos daba dinero por ningún lado, pero yo solventaba todos esos gastos con mi trabajo que es lo que les quería contar a mi gente. Mientras yo ya empecé la universidad a los 16 años, yo empecé a dar clases como profesora de música musicales Valdiri, ¿no? Y estando ahí que el maestro Alfonso Valdiri me dio esa oportunidad que lo llevo en mi corazón, empecé a enseñar y yo trabajaba en la universidad, iba a dar clases y de las clases llegaba a la casa a los ensayos. Y todo ese dinerito que durante los tres años que duró Zumbadora, ¿no? Tres años duró Zumbadora en mi vida, todo ese dinerito era para la orquesta, para comprar un timbal, para comprar un saxofón, para pagar el cariño. Y pues la parte de Yuki... Gracias, Paula. Y la parte de Yuki era pues la parte musical, ¿no? La parte de Yuki era la parte musical, con él tratamos de armar una pequeña escuelita, se dirigió una orquesta de niños donde estuvo la hermana de Alexandra, ¿te acuerdas? Alexandra... Fantasía Caleña. Fantasía Caleña, de ahí salieron también otras niñas muy, muy buenas, muy buenas. Muy buenas, muy buenas. Vaya esa modelo. De ahí salió, ¿te acuerdas? Caterine. Es una modelo. Caterine, sí, sí, qué linda. Es una gran modelo. Y bueno, entonces tú haces estas anécdotas, por eso era tan importante de Tumbadora. De Tumbadora de esa orquesta que estábamos practicando, de ahí salieron grandes artistas. Venicia ahora en Italia es una cantante de salsa, tiene su álbum musical, Alexandra está con todo su proyecto como conguera, ella está muy posesionada como una de las mejores congueras del mundo, así que es un orgullo para mí. May con su proyecto como cantante de música tropical y ella es la viva de la campana y la van a dar dando palo ahorita. Pero bueno, con Tumbadora, ¿qué pasó con Tumbadora? Que era lo que yo quería también contarle. Le envío, quiero saludarlos a todos primero. Adrianita, Chamorro está conectada, gracias. A ver quién más está por ahí, Viviana, te saludamos, mira ahí está tu hermana. Mi hermanita. Ajá. Un besito. La mona del swing. La mona del swing. Mi familia, Viviana, bueno, tanta gente que nos ha apoyado durante tantos años, a mi papá, a mi hermano que están lejos, que yo sé que están conectados, los amo, los extraño y todos ellos pusieron un grano de arena muy importante. ¿Se acuerdan que cuando alguien se salía de Tumbadora para son de azúcar o para canela nos enojábamos? Sí. Eso era lo peor. Cuando alguna se nos iba, eso era como es posible. Y era parte de nuestra inmadurez también, ¿no? Éramos niñas todas. Yo tenía 13 años. Imagínate. Había conflicto con las orquestas femeninas porque como sea se llamaban personal, algunas para las otras, se robaban músicos, ¿no? Pero eso hacía parte también del progreso de cada músico. Por ejemplo, yo por ejemplo, después de un año y medio en un programa de soneros, a mí me dio el maestro Jairo Varela para ser parte de Nietzsche que esa es otra historia y yo no acepté, o sea, no aceptar irse uno al grupo Nietzsche que era la orquesta número uno del mundo por quedarme con mis hermanas, ¿me entiendes? Mis amigas. Llevábamos un poco, casi dos años duro, ensayando para yo irme y yo sabía que si yo me iba la orquesta iba a desaparecer porque era parte fundamental, ¿no? Éramos dos y sin una de esas dos partes iba a ser muy difícil sobrevivir la orquesta, ¿no? Entonces yo, nada, adelante, dije yo, Dios tiene que cosas grandes y seguía con contumbadora. Quisiera que cada una contara alguna anécdota contumbadora. Ah, te lo tengo. A ver. Eso me lo he perdido de todo. Por no decir que es la más quintosa de todas. Bueno, hoy estamos en un programa súper espectacular porque para nosotros tocar en vivo, o sea, yo recuerdo en mi cabeza, yo sé que Alexa también, Benicia, Paula, Claudia, bueno, todas, cuando nos decían vamos a tocar y uno veía a un músico, uno se ponía así, que nos van a criticar, nos van a ver, nos van a regañar nuestros profesores. Yo recuerdo que estábamos en un programa en vivo que eran los dos programas más escuchados que eran soneros, uno fue, pero este pasó en el Festival Millonario, que eso lo transmitía a la 14, en el supermercado, pues, y estábamos ahí en la tarima, ya habíamos tocado dos canciones y yo veía a Paula que me volteaba a mirar, obviamente las tres cantantes adelante estaba Claudia, Benicia y Paula y yo estaba atrás, diagonal a Paula, atrás, y yo sí veía que Paula se volteaba y me veía y se volteaba y me veía y yo, pero esta que le pasa y me hacía y yo, pero, Paula, ¿qué le pasa? Y me hacía así y se volteaba y yo, pero, ¿qué le pasa? Resulta que mi amiga Paula, colega, tenía un cuerpo extraño en su nariz. Por no decir cuatro letras y resulta que el muchacho de la cámara se hacía de abajo hacia arriba porque como ella no le colocaba cuidado entonces a él le tocaba el tobillo mientras ella bailaba y le hacía ¡Ey! Y ella volteaba la cara y yo Paula que se limpiara y por estar en esas diciendo a Paula que se limpiara que sí tenía algo allí me he dado con el palo de la campana yo que tocaba pues durísimo toco durísimo y me he dado aquí me he fracturado el dedo pulgado bueno y mi papá me dijo Maribel ¿usted por qué lloraba? claro que me salían las lágrimas del dolor cuando yo pasaba cuando yo hacía esto cuando yo hacía esto tocando el dedo pulgar está allí está quebrado pero cuando pasaba al bongó claro tenía que estirar la mano entonces el dolor yo no podía yo recuerdo eso como si fuera ayer por culpa suya Paula terminó el programa con el dedo quebrado no se me olvida por culpa mía yo me acuerdo de dos pero no me acuerdo muy bien de la segunda tú voy a contar la primera yo me acuerdo que un día Benicia no alcanzó a hacerse las trenzas tenía mitad trenza y mitad pelo y acomodándose y ya teníamos que salir a tocar y ya tenía ese pelero así yo no acuerdo y ella yo no sé cómo se acomodó esa vaina como pudo me puse sí claro esa presentación bueno como todos la vida pues yo bailaba y usaba trenzas yo era la negra de las trenzas sí usaba una trenza larguísima y precisamente el día que llamaron no la habían llamado todavía pero ese día la habían llamado la presentación y yo tenía mitad de cabello con las trenzas de mitad entonces me tocó poner yo le dije a Paula le dije que no iba imagínese teníamos un programa de televisión ella por irse bonita se le dio por irse a hacer las trenzas antes del programa y esas trenzas de Benicia duraban como tres días haciéndole las trenzas yo no acuerdo que eso era el día al otro día y Benicia nada que terminaba esas trenzas cuando se iba a ir al programa a mí me hubo algo dije Benicia usted tiene que ir como sea yo me acuerdo que ella entonces se inventó se hizo un enredo por aquí se puso como un gorrito para responder me acuerdo de eso a ver Benicia ¿qué anécdota? anécdota no así como anécdota era esa la que yo tenía digamos que era la más como sobresaliente y la otra era que todas mis compañeras tenían sus novios que las iban a buscar al día al 12 de octubre que era donde estallábamos y pues no venía nadie por mí decían bueno pero Benicia como tan raro que no que no viene el novio que es la única que no tiene novio yo tenía un novio en ese entonces que bueno era más lo que lo que no nos pedíamos que lo que no pedíamos porque era muy concentrado el día que lo vieran todas le quedaron con la voz mi novio digamos que ahora me acuerdo de esa como segunda segunda anécdota bueno yo me acuerdo digamos que no era pues así como tan chistosa pero sí era una cosa que marcaba muchísimo porque tú decías ay Benicia no tiene novio y cuando uy sí bueno yo me acuerdo como anécdota del manager fantasma nosotros no tocábamos como se pueden haber enterado aprovecho para saludar a España México y Europa que están conectados hace rato que no los he saludado yo por favor México los amo y resulta que como no tocábamos ni ensaya y ensaya entonces llegó un promotor que cuando llámeme a la Sony y nosotros llamábamos a la Sony Music y ay por favor el señor tal y el señor pasaba y como contestaban de la Sony y él pasaba cuando iba a la casa eso lo atendíamos le dábamos de todo y pues nos hizo un contrato que firmamos por 30 toques que hasta ahora la estamos esperando y empezamos a ensayar y el primer toque era un mes eso pasó un mes el señor yendo a la casa viendo los ensayos el primer toque era en la plaza de toros de Jamundí sí, sí, sí ajá ¿te acuerdas? sí, sí y que tan pronto llegáramos allá pues nos pagaban antes de empezar porque él no nos había dado adelanto porque él iba a pagar con la taquilla ¿no? todo ese tiempo con ese señor llegó el día del toque llegó el colectivo estábamos todas con el uniforme y ahí algo en mi corazón me dijo tan raro que este señor no ha llamado yo no nos vamos para la plaza de toros voy a llamar ¿qué pasa? cuando llamamos a la plaza de toros de Jamundí aquí no hay nada aquí no hay ningún evento yo tengo un contrato que hoy vamos a tocar en la plaza de toros no, aquí no hay nada y a partir de ahí ese señor nunca más apareció llamamos a la Sony y nos decían no, era un señor que él venía aquí que decía que tenía los proyectos y yo sabía que ahí le marcaban aquí pues nosotros le hacíamos el pavor de pasarle el teléfono ay, Dios mío yo no me acuerdo de algo pero si sabía que se había terminado así en un show no me acuerdo el manager fantasma ahora, al preguntarte la métrica tuya del perfume que le eché a tu vestuario antes de un toque es que Mael ella se mareaba un poquito ¿no? en las todavía todavía y como íbamos en el bus y uno para ir para un pueblo daba vueltas yo vi que ella empezó a poner pálida y pálida le dije yo ay Maribel ¿qué tienes? te veo como pálida no, lo que pasa es que cuando yo veo que va haciendo y empieza que va a vomitar y lo primero que yo reaccioné fue esto eso es amor eso es amor de amiga no, y lo peor de todo es que me trajo en el uniforme que se iba a poner ay, Dios mío volví nada al vestuario esa es una anécdota fuerte porque ya quiero ir dando entrada a Zondiazúcar que está pendiente mis dos amigas entonces para terminar con Tumbadora ¿por qué me fui a Zondiazúcar? ¿qué fue lo que pasó tan horrible para haber dejado toda esta hermandad ¿no? lastimosamente yo tenía una relación sentimental con el director del grupo pero esa relación terminó o sea terminó y terminó muy mal ¿no? o sea no vale la pena nombrar ni hablar mal ni de una persona ni de la otra porque todos estábamos en un momento de nuestras vidas ¿no? y todos cometemos errores y todos hacemos cosas pero imagínense quiero que sepan el amor con el que yo dejé a Tumbadora que yo dejé todo eso y deudas que seguí pagando para que la orquesta pudiera pues continuar una parte que pronto muchos no conocían ¿no? pero llegamos a la orquesta son de azúcar así que voy a apagarlas un momentico voy a dar la entrada aquí y